En reunión de trabajo realizada en Casa de Gobierno en Morelia, Michoacán, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, Zagarpa, revisó ocho proyectos que contienen 69 acciones para beneficio del campo en Michoacán. Son ocho proyectos en 69 acciones concretas que direccionan recursos y que vamos evaluando el avance de los programas. Efectivamente, en estos ocho proyectos y 69 acciones están incluidas las instrucciones presidenciales para llegar a un monto de inversión de 3.500 millones de pesos directos del área de Zagarpa al campo Michoacán. Señaló lo anterior va encaminado principalmente en tres aspectos. Están encaminados, uno, a fortalecer esos cultivos estratégicos. Dos, a ir fortaleciendo la idea y el trabajo de la inocuidad y la sanidad. Tres, tenemos que cuidar también y apoyar el valor agregado de nuestros productos. Reiteró, Michoacán es el líder en la producción agrícola y se le está especializando cada día más en todo lo referente a frutas y hortalizas. El Estado de Michoacán es hoy por hoy un Estado líder en la producción agroalimentaria, en el valor de la producción agrícola y estamos consolidando precisamente esa especialidad que tiene el Estado de Michoacán. Cuestionados sobre el avance en la recuperación de los terrenos que demandaron uropenses al presidente Enrique Peña Nieto, fueron saqueados por la delincuencia organizada, señaló. No es un tema que corresponda a la función de mi secretaría. Entiendo que los responsables del área de seguridad vienen con mucha frecuencia. Respecto a los fenómenos climatológicos del niño y la niña y una posible sequía en todo México, comentó. Puedo decirles que estamos muy cerca de los especialistas en esta materia y sin echar las campanas al vuelo creo que va a ser un buen año. Creo que viene una niña moderada, según los especialistas, y esto nos permite pensar que vamos a tener agua y un agua que no venga en condiciones de que nos genere problemas tan serios como los tuvimos en septiembre del año pasado. Finalmente, detalló que dentro de las acciones se atienden aspectos de inocuidad y sanidad, así como el valor agregado de los productos primarios y estos proyectos y acciones ya están contemplados dentro de los mil millones de pesos adicionales que anunció el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.